Apareciste cuando menos se esperaba Tu mirada paraliza mi existir en un segundo Y de por vida apareciste cuando menos se esperaba Estar listo siempre es subjetivo Tu no lo crees Yo estoy convencido Mientras más lento se empieza, más lejos si llegas así Eres así Eres así de fácil Cómo dejarte querer Eres así Eres así de fácil Cómo dejarte querer Grítame suave en la intimidad Congela el tiempo hasta la eternidad Fuego en tu mente Incomprensiblemente fuerte Mientras más lento se empieza, más lejos si llegas así Mientras más lento se empieza, más lejos si llegas así Es así Es así Es así de fácil Cómo dejarte querer Es así Es así de fácil Cómo dejarte querer Es así Es así de fácil Cómo dejarte querer Es así de fácil Es así de fácil Es así de fácil Cómo dejarte querer Gracias.